Continúa bajando la cremallera de mi vida Que mis brazos te atroparán cada noche antes de que te duerma Continúa bajando la cremallera de mi vida con tu presencia Desciende por el vertido de esta pendiente y piérdete entre las olas de mi alma Continúa bajando la cremallera de mi vida y hazlo despacio, muy despacio Igual que haces siempre para que no sienta mimar celos de tus manos en mi piel Continúa bajando la cremallera de mi vida porque solo tú sabes cómo hacerlo Para que nunca me sienta encerrado, para que siempre me sienta como soy Libre y ahora, y ahora Continúa bajando la cremallera de mi vida Que solo quiero sentirme libre Libre, muy libre Pero contigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Continúa bajando la cremallera de mi vida con tu presencia Desciende por el vertido de esta pendiente Y piérdete entre las olas de mi alma Continúa bajando la cremallera de mi vida Y hazlo despacio, muy despacio Igual que haces siempre para que no sienta mimar Celos de tus manos en mi piel Continúa bajando la cremallera de mi vida Porque solo tú sabes cómo hacerlo Para que nunca me sienta encerrado Para que siempre me sienta como soy Libre y ahora, y ahora Continúa bajando la cremallera de mi vida Que solo quiero sentirme libre Libre, muy libre Pero contigo ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.